Saludos, saludos muchachos, muy buenos días, ¿quiénes habla Tsunami? Bueno mi gente, en esta pequeña ocasión les mostraré una posible o los posibles iDrop que saldrán después de este testeo que estará haciendo Satoshi Ojo, simplemente es mi opinión, no es 100% seguro, pero según lo que estoy viendo En los iDrop, como pueden observar, vamos a recibir aquí los iDrop y aquí me aparece en lo que sería estas criptomonedas Pero a un usuario, no sé si es por error o porque pronto saldrá o pronto después de esta prueba que están haciendo Porque esta moneda, ves, es una prueba simplemente A algunos usuarios les está saliendo Bitcoin y en este caso les está saliendo también lo que sería Ethereum Entonces, ¿será que van a regalar Ethereum para los próximos iDrop? ¿Verdad? Es lo que yo me estoy suponiendo y que por eso les está saliendo a algunos usuarios ese tipo de testeo Por lo tanto, miren lo que estoy viendo que estaría regalando lo que sería el aplicativo Vámonos a WhatsApp para que ustedes observen En mi WhatsApp van a ver una serie de fotos que los usuarios han compartido Como por ejemplo esta foto, déjenme verificar y la buscaré aquí Como pueden observar en la pantalla de algunos usuarios les está apareciendo de esta forma En la cual, no sé si es que van a regalar 10 millones de BTC y 20 millones de Ethereum No sé si esto será verdad en los próximos iDrop Ya que muchos usuarios están minando, los usuarios nuevos les está apareciendo esto aquí Ahora, no sabemos si es un error del sistema O es que simplemente van a dar los iDrop Van a regalar 100 millones de Bitcoin y 200 millones de Ethereum Yo lo dudo, pero es simplemente que a unos usuarios les está saliendo Como pueden observar aquí, les dicen que a mí también Entonces, no es al único usuario que le aparece de esa forma Sino que me sorprendo, ¿no? Que a muchos usuarios les está apareciendo Como pueden observar aquí también dice igual Les dice que les estarán regalando 100 millones de Bitcoin y 20 millones de Ethereum Por lo tanto, hay usuarios que están minando Bitcoin Vale Ahora, no sé si esto es un error del sistema O que van a poner esos iDrop a regalar en los próximos días Vale Espero que esta información les haya gustado Muchachos, muy buenos días para todos Estamos en este proyecto a fondo Ya saben que en la descripción pueden registrarse Esto es totalmente gratis, no tienes nada que invertir Simplemente esperar el proyecto de la Corem Mine Y bueno, esperemos que este proyecto salga muy pronto, ¿ok? Yo sin más nada que decir Me despido Gracias por ver el video Y también recuerda suscribirte y activar la campanita Para que cada vez que yo suba un video informativo Tú seas uno de los primeros beneficiados en ver mis videos Gracias Hasta la próxima